no lo quedamos, no lo quedamos lo voy a hacer el tiro para beber, chon del ser, chon del ser matejo, son tu alma de puti para que te vayas a tocar lo que es el trabajo lo que es el trabajo la parte del piso las que me ponen a tener la cara es que te voy a dar te voy a dar la cara tu eres el amigo te voy a dar tu eres el amigo la cara de la cara